El Ministerio de Educación Pública entregará a partir de la próxima semana paquetes de alimentos a familias quienes tienen estudiantes en el sistema educativo y utilizan el servicio de comedor estudiantil. La medida obedece a la suspensión temporal de elecciones por la emergencia sanitaria a nivel mundial provocada por el coronavirus COVID-19. A partir de este viernes 20 y sábado 21 de marzo, los centros educativos deben realizar los pedidos de los alimentos a sus proveedores de comedor. En el caso de los centros abastecidos por el Consejo Nacional de Producción tendrán que realizarlo por medio de la plataforma de pedidos. La idea es entregar un paquete de productos no perecederos y algunos perecederos que tengan una duración de tres semanas. Todos los alimentos que serán entregados se apegan al nuevo menú establecido por el MEP para lograr una alimentación balanceada y saludable. Leonardo Sánchez, director de programas de equidad del MEP, manifestó que los productos entregados son equivalentes al tiempo de almuerzo y se establecieron según los requerimientos del menú con el tamaño de la mayor porción jóvenes y adultos. Los paquetes de alimentos tendrán una bolsa de arroz, frijoles negros o rojos, garbanzos, lentejas, sal, aceite para cocina, cuatro latas de atún en agua, tres paquetes de pasta y tres cajas de leche líquida de larga duración. Dentro de los productos perecederos se brindará papa, zanahoria, chayote, cebolla seca, chile dulce, tomate, mango, semiverde, manzana, naranja dulce y mandarina. La disposición para los centros educativos es operativizar la solicitud de pedido y por medio de la Junta realizar las gestiones administrativas correspondientes para que entre lunes 23 y miércoles 25 de marzo se realicen las entregas a las familias. Las administraciones de los centros de estudio deben velar por la entrega siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de no generar aglomeraciones. Una vez entregados los paquetes, el servicio de comedor estudiantil se cierra por tres semanas. En caso de continuar las medidas de emergencia, se procederá a entregar otro paquete de alimentos. De lo contrario, se estaría abriendo de nuevo el servicio de comedor. Lo anterior incluye la modalidad de compra de alimentos preparados, comúnmente denominado plato servido. En caso de que los centros cuenten con subsidio de transporte, los directores deben garantizar el traslado de los padres de familia o tutores para recibir el paquete. Mientras que las juntas de educación o administrativas que no cuenten con los recursos para pagar el pedido, la dirección de programas de equidad del MEP lo pagará por liquidación. Los paquetes de alimento que no sean entregados tendrán que inventariarse y almacenarse en el lugar establecido en el centro educativo y constatarlo en las actas. Para la ministra de Educación, Giselle Cruz, el protocolo busca la alimentación del estudiantado, dado que es de conocimiento que un alto porcentaje de ellos recibe un plato de comida solo en el centro educativo. Gracias. 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 Gracias.